Amén. Catequesis sobre el Espíritu Santo Papa San Juan Pablo II Audiencia General 16 de Agosto de 1989 Pentecostés, Pueblo de Dios, Pueblo Santo El día de Pentecostés en Jerusalén, los apóstoles y con ellos la primera comunidad de los discípulos de Cristo reunidos en el cenáculo en compañía de María, Madre del Señor reciben el Espíritu Santo Se cumple así para ellos la promesa que Cristo les confió al partir de este mundo para volver al Padre Ese día se revela al mundo, la Iglesia, que había brotado de la muerte del Redentor Hablaré de esto en la próxima catequesis Ahora quisiera mostrar que la venida del Espíritu Santo como realización de la nueva alianza en la sangre de Cristo da inicio al nuevo Pueblo de Dios Este pueblo es la comunidad de aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús 1 Corintios 1.2 1 Corintios 1.2 De aquellos de los que Cristo hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre Apocalipsis 1.6 5.10 1 Pedro 2.9 Todo esto sucedió en virtud del Espíritu Santo Para captar plenamente el significado de esta verdad, anunciada por los apóstoles Pedro y Pablo, y por el Apocalipsis, es preciso volver un momento a la institución de la antigua alianza entre Dios Señor e Israel, representado por su jefe Moisés, tras la liberación de la esclavitud de Egipto. Los textos que nos hablan de ella, indican claramente que la alianza establecida entonces, no se reducía solo a un pacto fundamental sobre compromisos bilaterales. Dios Señor es quien elige a Israel como su pueblo, de forma que el pueblo se convierte en su propiedad, mientras él mismo será de ahora en adelante su Dios. Por lo tanto leemos, Ahora pues, si de veras escuchan mi voz, y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19.5 En el libro del Deuteronomio, encontramos la repetición y la confirmación de lo que Dios proclama en el Éxodo. Tú, Israel, eres un pueblo consagrado a Yahvé. Él te ha elegido a ti, para que seas el pueblo de su propiedad personal, entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7.6 Análogamente, 26.18 Conviene notar que la expresión Segullat significa tesoro personal del rey. Esta elección por parte de Dios brota total y exclusivamente de su amor, un amor del todo gratuito. Leemos No porque seas el más numeroso de todos los pueblos, se ha aprendado Yahvé de ustedes, y les ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Por eso les ha sacado Yahvé, con mano fuerte, y les ha librado de la casa de servidumbre. Deuteronomio 7.7.8 Lo mismo expresa con lenguaje imaginativo el libro del Éxodo. Ya han visto lo que he hecho con los egipcios, y como a ustedes les he llevado sobre alas de águila, y les he traído a mí. Éxodo 19.4 Dios actúa por amor gratuito. Este amor vincula a Israel con Dios Señor, de modo especial y excepcional. Por él, Israel se ha convertido en propiedad de Dios. Pero este amor exige la reciprocidad y, por tanto, una respuesta de amor por parte de Israel. Amarás a Yahvé tu Dios. Deuteronomio 6.5 Así, en la antigua alianza, nace un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios. Ser propiedad de Dios Señor, quiere decir, estar consagrado a Él. Ser un pueblo santo. Y lo que, por intermedio de Moisés, Dios Señor hace saber a toda la comunidad de los israelitas, sean santos, porque yo ya ve su Dios, soy santo. Levítico 19.2 Con la misma elección, Dios se da a su pueblo en lo que le es más propio la santidad y le pide a Israel como cualidad de vida. Como pueblo consagrado a Dios, Israel está llamado a ser un pueblo de sacerdotes. La nueva alianza, nueva y eterna, es establecida en la sangre de Cristo. Primera Corintios 11.25 En virtud de este sacrificio redentor, el nuevo consolador, Paracletos, Juan 14.16, el Espíritu Santo, es dado a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera Corintios 1.2 A todos los amados de Dios y santos por vocación. Romanos 1.7 Como escribe San Pablo al dirigir su carta a los cristianos de Roma. De igual forma, se expresará también con los Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. 2 Corintios 1.1 Con los filipenses, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Filipenses 1.1 Con los colosenses, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Colosenses 1.2 O con los hermanos de Éfeso, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios 1.1 Encontramos el mismo modo de hablar en los hechos de los apóstoles. Pedro bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Hechos 9.32 9.41 Y también 9.13 A tus santos en Jerusalén. En todos estos casos, se trata de los cristianos o de los fieles. Es decir, de los hermanos que han recibido el Espíritu Santo. Es precisamente Él, el Espíritu Santo, el artífice directo de aquella santidad, sobre la que, mediante la participación en la santidad de Dios mismo, se edifica toda la vida cristiana. Han sido bautizados en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6.11 2 Tesalonicenses 2.13 1 Pedro 1.2 Lo mismo hay que decir de la consagración, que en virtud del Espíritu Santo, hace que los bautizados se conviertan en un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Apocalipsis 1.6 5.10 20.6 La primera carta de Pedro, desarrolla ampliamente esta verdad. También ustedes, cual piedras vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales a sectos a Dios por mediación de Jesucristo. Primera de Pedro 2.5 Ustedes son linaje elegido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de Aquel que les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Y sabemos que los llamados con la voz del Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Primera de Pedro 1.12 La constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II ha enunciado esta verdad con las siguientes palabras. Cristo Señor, Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, Hebreo 5.1.5, de su nuevo pueblo hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1.6.5.9.10 Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro 2.4.10 Tocamos aquí la esencia más íntima de la Iglesia como pueblo de Dios y comunidades santos, sobre la cual volveremos en la próxima catequesis. Los textos citados, sin embargo, aclaran desde ahora que en la condición de santidad y de consagración del pueblo nuevo se expresa la unción, es decir, el poder y la acción del Espíritu Santo. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.